El litro de gasolina super bajará a 36 colones y la plus 30 colones en septiembre. Aprueba Arecep. Depósitos judiciales no solucionarán insolvencia de pensiones del Poder Judicial, afirma Supen. Gerente de Procome Jorge Sequeira asumirá dirección general de Cinde a partir de octubre. Hoy es lunes 25 de agosto y estas las noticias buenos días. El litro de gasolina super disminuirá 36 colones a partir de septiembre y el de gasolina plus 30 colones. Aprobó el viernes anterior la autoridad reguladora de los servicios públicos. Estos cambios tienen que publicarse en el diario oficial La Gaceta y entrarían a regir a la medianoche del día en que se publiquen. Utilizar los recursos de los fondos judiciales no solucionará los problemas de insolvencia que presenta el régimen de pensiones del Poder Judicial. Y la discusión política de a quién le corresponden esos dineros y a quién se deberían acreditarse me parece que trasciende el ámbito de la superintendencia. El actual gerente general de la promotora de comercio exterior Jorge Sequeira asumirá a partir del primero de octubre la dirección general de la coalición costarricense de iniciativas para el desarrollo. Tras ser elegido por la junta directiva de esa institución para ocupar ese puesto el domingo anterior. Creemos que es el mejor candidato para llevar las rondas de la organización a partir de este momento, a partir del momento en que se retira la señora Gabriela, que es el primero de octubre.